¿Tú tienes alguien que pueda sentirse mal conmigo, manager, alguna persona que no está aquí o que está aquí? Si yo te hago un regalo, ¿tú tienes alguien que pueda sentirse mal? Bueno, depende del regalo, tal vez mi papá, que está por ahí. ¿Ese es tu papá? Sí. Partiendo de su personalidad, ¿tú crees que él pueda sentirse mal porque el presentador pase la frontera y le haga un regalo a la persona? ¿Cuál es el regalo? Bueno, me tiene que decir. Ah, porque depende del regalo. Depende del regalo. Y si el regalo es bonito, él se pone contento. Si el regalo es feo, se pone guapo. Exacto. Ya. O sea, pues... No, esto... Gracias. Bendiciones. ¿Qué va a decir tu papá? No. Ahora, ahora, con ese regalo concretamente que yo te acabo de dar. Bueno, pregúntale a él. Bueno, él no se ríe. Mister, no se ríe, él no se ríe. ¿No le cayó bien que yo ya...? No. Se está riendo. Él se está riendo, él se está riendo. Gente, se está riendo. Pero con odio, una sonrisa... Una sonrisa... No. Léos...